Porque ha perdido una pelva y ahora una costa de dreta Porque el sol no se ha asomado, es la drita el pavo real Porque han pasado las horas y la barca no llegó Y la barca no me ha empezado por todo lo que más quieras Dime que sí, por tu madrecita buena Dime que sí, que me vas a querer tanto Dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Mañana cuando te aleje, mi agredencio Que voy a ser contigo, que lleva mi corazón Si una concha está llorando, porque una perna perdió Y solo vas bañando, cuando me digas adiós Por todo lo que más quieras Dime que sí, por tu madrecita buena Dime que sí, que me vas a querer tanto Dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti ¡Bravo!